Bueno, mire, ya estamos de este lado del estudio porque esta mañana recibimos aquí en Notivisa al Amanecer al delegado estatal de la PRODECON, él es Oscar Rodolfo Barrera, a quien nos da gusto recibir. Muy buenos días. Antes que nada, bienvenido aquí a Notivisa al Amanecer. Gracias, Johan. Pues sí, estamos muy contentos el día de hoy puesto que a partir del primero de marzo la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente cuenta con unas oficinas aquí en la Ciudad de Mexicali para prestar todos los servicios en favor de los contribuyentes. Así es, muy importante porque no había aquí en la Ciudad de Mexicali, la sede estaba en la Ciudad de Tijuana, pero para que nos explique si la gente puede entender qué es la PRODECON, a quiénes atiende y quiénes se pueden acercar a ustedes. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es una institución del gobierno federal que presta servicios gratuitos a los contribuyentes, personas físicas, personas morales, contra problemas que se tengan, cuestiones fiscales, embargos, de cuentas bancarias, problemas ante la aduana, situaciones, problemas ante el IMSS, ante el Infonavit, principalmente patrones que deben de pagar las contribuciones de seguridad social. Entonces, te cuentan con un organismo público que presta servicios gratuitos, que les asesora, que les presta juicios, que incluso puede representarlos ante los tribunales y prestarles servicio de quejas ante las autoridades fiscales. Y eso es importante, ¿no?, que son servicios gratuitos para la gente, para la comunidad, para que se acerquen directamente con ustedes. Y estos entonces serían los principales conflictos que ustedes atienden o qué es lo que más, por lo que más se acerca a la población. Sí, mira, principalmente es por cuestiones de devolución de impuestos o igual a un contribuyente le están exigiendo el pago de alguna contribución o tienen una determinación, entonces desconocen el origen del adeudo, acuden ante PRODECON a efecto de que se le dé a conocer, ¿no?, cuáles son los antecedentes. Y a partir de ahí, la misma Procuraduría, como es una institución integral, es decir, que presta diversos servicios, puede incluso llevarle el juicio a efecto de que el contribuyente se vea reincorporado en el ejercicio de sus derechos, en la posesión de sus bienes o igual y que se deje sin efectos ese crédito en virtud de que posiblemente la autoridad no siguió el procedimiento para efectos de poderle determinar. Pero también prestamos servicios para efectos de que el contribuyente, personas físicas puedan solicitar incluso las devoluciones de impuestos. Tenemos asesores que prestan este servicio ahora ya que viene la presentación de la declaración en el mes de abril para personas físicas que acuden a la Procuraduría, podemos nosotros asesorarles y orientarles en ese sentido. Y es sobre todo eso, ¿no?, facilitarle a la gente estos temas que a veces se hacen un poco complicados o la gente no como que se confunde, entonces se pueden acercar con ustedes por cualquier duda y ya ustedes los van a ir guiando o orientando en el caso de que tengan alguno de estos problemas que mencionas. Así es, así es. La verdad es que la Procuraduría no tiene algún tipo de requerimiento o que tengas que hacer una cita o que tengas que acudir únicamente al representante legal, ¿no? O sea, si eres una empresa puedes acudir con tu contador, con tu abogado, con el representante legal o puedes ir, persona física puede ir la señora que a lo mejor tiene esta carta de invitación del SAT junto con su contador, puede llevar o no el documento. La verdad es que tenemos toda la facilidad y toda la apertura para efectos de poderle proporcionar los servicios que presta la Prodecon. Muy bien, y ahí ya estamos viendo en pantalla el número del teléfono al que se pueden comunicar si tienen alguna duda, pero tienen ustedes ya, como comentas, desde esta pasada semana, una oficina física aquí en Mexicali. ¿Y en dónde están ubicados? Así es, estamos ubicados en Calzada Cetis, el número es 2901, justo en el edificio Solarium, este edificio donde se encuentra el SAT, se encuentra ahí el Servicio de Administración Tributaria. A un costado está el edificio del Infonavit, ahí nos pueden encontrar en el tercer piso. Y, pues bueno, estamos ya con el cuarto año aquí en el estado, aún así se pueden presentar asuntos también en la dirección de correo electrónico, delegacioncalifornia.prodecon.gov.mx, no necesario acudir a las oficinas, pero bueno, ahí está el acceso a ello. Así es, y ya tenerlo aquí, obviamente, en la ciudad de Mexicali, pues bueno, va a facilitar a que la gente pueda acercarse y aclare todas sus dudas, ya que antes estaban nada más ahí en la ciudad de Tijuana. Así que bueno, pues ahí lo tiene usted, ya va a poder acudir directamente por cualquier situación ahí con los expertos de Prodecon para que le solucionen sus problemas. Muchísimas gracias, Oscar, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Johan. Gracias.